Israel continuó el jueves sus bombardeos en el sur de la Franja de Gaza. Los ataques coincidieron con el inicio de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica acusó a Tel Aviv de violar la Convención para la Prevención de Genocidios. El gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló a Sudáfrica de actuar como brazo jurídico del grupo islamista palestino Hamas. Una organización terrorista que cometió el crimen más terrible contra el pueblo judío desde el holocausto. Y ahora hay quienes la defienden en el nombre del holocausto. ¡Qué audacia! El mundo de cabeza. La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos de Hamas mataron a 1.140 personas y secuestraron a 250 rehenes, 132 de los cuales siguen cautivos en Gaza. Israel prometió aniquilar al movimiento palestino y lanzó una operación militar que ha dejado al menos 23.400 muertos. Las organizaciones internacionales alertan de un desastre humanitario en Gaza, donde un 85% de la población fue desplazada y la ayuda llega a cuentagotas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, terminó el jueves una gira regional que tenía como objetivo evitar que el conflicto se propague. Hasta ahora las tensiones han llegado a la frontera con Líbano, donde el ejército israelí combate con el movimiento Hezbollah, así como en el Mar Rojo, donde han aumentado los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!